Hola, mi nombre es Jaro Escobar y soy mago. Estamos haciendo un curso de magia para todos los niños de 6 a 14 años en la asociación. Recordad, inscribiros para el segundo semestre que vamos a dar un curso de magia para niños de 6 a 14 años. Y os voy a mostrar un juego. Tengo una moneda, un tubo que no tiene nada y un vaso. Dejamos la moneda aquí, ahí, tapamos y ahora vamos a necesitar una varita mágica muy importante. Recordar que todos los magos tienen una varita mágica. Este tiene las puntas plateadas. Y con esta varita vamos a hacer este juego. 1, 2, 3. Y la moneda ha desaparecido. Pero si soplamos nuevamente. Hacemos 1, 2, 3. Entonces, la moneda aparece.